Como yo vengo desde la montaña Me dicen el montañero porque uso un sombrerito Y en los diciembres en la noche de parranda Yo bailo merengue y paseo sabrosito Ya que viniste de sombrero y copetón De sencilla a tu caballo y nos tomamos otro ron Ya que viniste de sombrero y copetón De sencilla a tu caballo y nos tomamos otro ron ¡Fuétale! ¡Ropla! Cuando la luna sale en el oriente Se ve mi bohío allá en los capetales Cuando las tardes son de primavera Yo estoy con mi morena en medio de trigales Te beso en los ojitos y llora de emoción Te beso en la boquita y me duele el corazón Te beso en los ojitos y llora de emoción Te beso en la boquita y me duele el corazón Como yo tengo mil lindas cosechas mil lindos arados Te beso en los ojitos y mis capetales Cuando las tardes son de primavera Yo estoy con mi morena en medio de trigales Te beso en los ojitos y llora de emoción Te beso en la boquita y me duele el corazón Te beso en los ojitos y llora de emoción Te beso en la boquita y me duele el corazón Te beso en los ojitos y llora de emoción